No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. Abrázame. No es mi hijo, no, no puede ser mi hijo, yo no asesino mi propia sangre, a eso vine, a renegar de su sangre, jamás lo aceptaré como padre y jamás llevaré el apellido de Rivero, usted no es nadie para mí. No es mi hijo, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. José María. José María, muerto. Muerto. Bueno, bueno, que ya Me vas a enseñar lo que traes en el portafolio Porque me muero de la corrupción Te lo voy a enseñar Bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¿Te sacaste la lotería o qué? Digamos que es un regalito que me tiene aguardado el destino No es más que un poquito de lo mucho que yo perdí Caray, Nicolás, ahora eres un magnate Ya no me necesitas para nada Pues aquí se rompió una taza mi buen Nicolás Y cada quien para su casa Te equivocas mi buen Dandy Quiero que con este dinero pongamos tú y yo un negocio Te invito a ser mi socio ¿Qué te parece? Tu socio, yo ¿Aceptas? Bueno, pero yo pongo mi parte ¡Ah! ¡Muy bueno! ¿Qué tipo de negocio quieres poner? Bueno, bueno, que pongamos Ya lo tengo pensado ¿De qué se trata, Nicolás? ¡Es una sorpresita! Comandante, usted no puede estar hablando en serio No puede acusarme de ser el principal sospechoso de la muerte de Débora, por favor Perdóname, Carlos Manuel Yo personalmente me resisto a creerlo Pero todo apunta hacia ti Recuerda que el mismo día que Débora desapareció yo vine a buscarte Y Cristina me dijo que no estabas Y no sabía en qué momento había salido Eso te pone como principal sospechoso No, pero una cosa sí le digo Yo no maté a Débora ¿Cómo voy a tener que ver algo con su muerte? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Me siguió! ¡Te lo llevaste! ¿Por qué? ¡No! ¡No! Con que esas tenemos, ¿no? El hijo va a tener que tragarse sus palabras en cuanto nos veamos la cara. Todo tiene un límite. Y Federico ya colmó el mío. Cuando parece que las tragedias están a punto de acabarse, surge una nueva. Yo todavía no puedo creer que José María esté muerto. Pobre muchacho. Hubo un tiempo en mi vida que yo pensé que José María era mi hermano. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue cuando se dio aquella confusión que lo creíamos hijo de don Severiano. Sí, así fue. Desde entonces le tomé un cariño muy especial y él a mí. Yo sabía que no era mi hermano, pero ya había tocado mi corazón. Además, él siempre me ofreció su apoyo, su comprensión. No tienes que decírmelo. Yo viví todo eso, Cristina. La prueba más grande de mi confianza se la di al permitirle que se casara con mi hija. Y ahora ya no sé. Cristina, me duele mucho ver que sí. Cálmate. No debo ser egoísta. Yo sé que debo controlarme, porque así los demás van a hacer lo mismo. especialmente Pancho, María del Carmen y Carlos Manuel. De Carlos Manuel quisiera hablar contigo. De Carlos Manuel y su esposa Débora. ¿Qué ocurre con Débora? ¿Ya apareció? Ya apareció, Cristina. Huerta. Si el niño se escapó del cacal de mis abuelos, fue porque a este maldito impostero le ha llenado la cabeza de fantasías y mentiras. No te permito que te expreses ese dinero. Mi infeliz pueblo tenía extrañado. Te lo voy a enseñar. Dios no le dio hijos porque usted no los merece. Jamás podrá saber lo que es el amor de un hijo. ¡Jamás! No. Sabía. Tú no eres lo suficientemente hombre como para enfrentarme. ¡No! Jamás lo aceptaré como padre y jamás llevaré el apellido de Rivero. Usted no es nadie para mí. Tú no me diste. Pues sí. José María era mi hijo. Y se murió. Ni modo. Yo no tuve la culpa. Ay, a él. ¿Muerta? Débora pareció muerta. Ahogada y con evidencias de que fue asesinada. Dios mío. Pero, ¿quién pudo haberla matado? Eso mismo me pregunto yo, Cristina. ¿Quién crees tú que pudo haberlo hecho? Federico Rivero. Sólo él pudo haber sido. Lo mismo pensé yo, pero... Rangel, uno de mis agentes, me hizo ver que puede haber otro sospechoso. Yo me niego a creerlo, pero hay muchas cosas que no puedo pasar por alto. Pero, ¿de quién hablas? ¿A quién te refieres? A Carlos Manuel. Él también tenía muchos motivos para desear la muerte de Débora. No. No. ¿Oficina del comandante Drán Muñoz? No. El comandante no se encuentra en este momento. ¿De parte de quién? ¿De la oficina del Forense? Disculpe, ¿es con relación a la autopsia de la señora Débora? Ah, permítame, por favor, ¿sí? Voy a tocar otra. No. No es justo... No es justo que José María haya muerto. Pero me tienes que resignarte, por favor. Ella tiene razón. Tú eres una mujer de fe. Es que no entiendo por qué un muchacho tan noble, tan bueno, tenía que morir, ¿no entiendes? No, no, no. Es que así es la vida. Es cierto. Es seguro. Solo que un día tarde o temprano nos tenemos que morir, ¿no? Entendemos tu dolor, pero tú también... Yo no entiendo más que una cosa. José María no se tenía por qué morir, ¿no? No tenía por qué estar muerto, no. José María. José María. José María. José María. Apuntes, lo fijas bien en la mira, serio, tranquilo, respiras y disparas. ¡A mí, a mí! ¡A mí también! Y como ya les dijimos, amiguitos Jamás de los jamases se deben apuntar a las personas Y menos a la gente indefensa Los niños no deben de cargar armas Son muy peligrosas Nunca deben de apuntarse a nadie porque puede ser muy peligroso ¿Entendieron? ¡A mí, a mí! El tiro al blanco a los dandys es el único lugar Donde los niños pueden disparar Porque estos rifles son de aire y no son de verdad ¿Entiendes lo que te digo, carita de higo? Y tú, mi querido amigo ¡A mí, a mí! ¡Los siguientes! ¡Bárbaro! Te diste a tres y acabas de ganar este hermoso ¡Y aquí está para ti! ¡Bravo! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡No se queden afuera! ¡Pásenle, pásenle! A Carlos Manuel Él también tenía muchos motivos para desear la muerte de Débora No No, eso no puede ser posible Carlos Manuel no puede tener ninguna responsabilidad en ese crimen Me niego a aceptarlo Ese día, Carlos Manuel estaba... Estaba en... ¡Hijo! ¿No está? ¿A dónde pudo haber ido? Ese día, Carlos Manuel se salió sin que nadie se diera cuenta ¿Qué no piensas bajar a velar a tu hijo muerto? ¡Vamos, perdón! ¡Todo! Los tenía muy abandonados, ¿verdad? Pero no había podido venir a verlos porque me han pasado muchas cosas Unas, unas muy bonitas Como haber descubierto que mi madrina es mi madre Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca, amor, es un Te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor